Shalom, Masechet Brajot, la página Hafe Daled Amud Bet, la 24B, en la tercera línea donde dice Meitivei. Habíamos visto que Revi hizo en su rezo cuatro cosas. Se estornudó y sacó la saliva que tenía en la boca. Y trae ahora la Gemarauna Brajita preguntando sobre esas cosas que hizo Revi. Meitivei. El que en su rezo, en vez de susurrar, habla en la voz común y corriente, quiere decir, que sube la voz, está hablando en vez de susurrar, es que no tiene mucha fe porque él cree, él hace parecer que él dice que Hashem lo va a escuchar solo si él habla común y corriente. Pero si él habla apacito, Hashem no lo va a escuchar. El que no solamente habla, sino sube su voz cuando está rezando, es como los profetas de mentira que ellos, para que les crean más, gritaban sus profecías que viejo profecías. Entonces, el que levanta la voz en su rezo es como esos profetas de mentira. Sigel Abraham Brajita dice, Megeek, el que eruta u mefaek, el que bosteza en el rezo, areize migasei arruach, es como una persona ruda. Amitatesh betfilato, simán ralo. El que estornuda en su rezo, es una mala señal para él. Veyeshomrim nikar shumechoar. Y alguien dice que con eso reconocemos que es una persona fea. Agak betfilato, el que escupe, el que saca su salida mientras reza, ki ilu rak bifnea merech, como si hubiera Hasbecher es escupido en la cara del rey. Entonces, y todas estas cuatro cosas últimas, vimos que Revi las hizo. Sabemos que no puede ser. Dice la Gemara, Dice la Gemara, Que la Brajita dijo que es gaseya ruach, es cuando fue a propósito, que si él podía evitarlo y no lo evitó. Lo que, pero si la persona lo hace leonzo sin querer, sin poder evitarlo, que fue lo que pasó con Revi, en este caso no es considerado gas ruach, no es rudo. Pero estornudar a estornudar es difícil, porque Revi estornudó, si vimos que es una señal mala. Dice la Gemara, Dice la Gemara, Es una señal muy mala, y también, como dijimos, que se reconoce que es una persona sucia, no buena. Pero en el caso de nuestro nudo común y corriente, en este caso no es mala señal. Y dice la Gemara, Y me era importante, me gustó tanto ese debajo de la Torah, que aprendí como todo el resto de la Torah que había estudiado. ¿Qué dijo Ravim Nona? Amitatesh betfilato, el que estornuda en su rezo, simania felo. Es una buena señal para él. Que shem shosim lonajatuach milemata, kach osim lonajatuach milemara. Así como sabemos, cuando una persona estornuda, tiene una sensación positiva, eso quiere decir que también del cielo le van a hacer cosas buenas. Pero, dice la Gemara, Pero escupir, escupir, es difícil, como rebí escupió, se dimos que es prohíbido, que es malo. Dice la Gemara, También escupir es cuando la persona escupe directamente hacia el piso, en ese caso es que dijo la breita, que es tan grave. Pero si una persona no tiene de otras, tiene saliva en la boca y no tiene forma, tiene que sacarla, entonces puede hacer como dijo Rabi Uda, y eso fue lo que hizo Rebi, que es que la pone en su ropa, o si en la ropa es muy bonita, y matalita, yana es, si era bonito la ropa y no quiere ensuciarla, puede en el afkarazuto, aprendimos que es como unas bandas que se ponían sobre la cabeza, y entonces hay tiras, en esas tiras puede meter la saliva, y con eso está bien, aunque lo hace en la mitad del rezo. Dice que la Gemara, y dice Rabine, Rabine estaba rezando detrás de Rabi Uda, y vio que Rabi Uda tenía mucha saliva en la boca, y Rabi Uda lo que hizo es tirarlo hacia atrás. Le dijo, no piensas, como dijo Rabi Uda, que lo que tiene que hacer es meterlo en las tiras esas que salen, para que sea más disimulado. Le dije, yo soy muy insumas sensible, y eso para mí no puedo hacerlo, me da como asco, por lo tanto, entonces aprendemos que en ese caso puede tirarlo para atrás, y también está bien. Sigue la Gemara, con respecto al principio que vimos en la Braita, el que hace que su voz escuche mientras se está rezando la Amida, en vez de hacerlo susurrando, Dice Rabuna, la prohibición es cuando él puede tener kavanah mientras reza sin hablar en voz, pero si él, lo que él sube la voz, lo que él está diciendo el rezo en voz, en vez de susurrando, es para poder más, tener más kavanah en el rezo, más intención en el rezo, en ese caso puede hacerlo. Dice la Gemara, Dice la Gemara, y todo eso que le permitimos rezar en voz, es cuando él está rezando solo, pero si él está rezando en la sinagoga, hay más personas con él, entonces no puede rezar de todos modos, aun si lo hace con buena intención, para tener más kavanah, de todos modos no puede rezar en voz, porque molesta a todo el público que está alrededor. Cuenta la Gemara, Rabi Abba, Rabi Abba, abeca mishtamit minai de Rabi Yehuda, de abeca bai le meisak, le ara de Israel. Rabi Abba quería subir de Babel a Yisrael, y por eso él evitaba encontrarse con Rabi Yehuda, porque, de amar Rabi Yehuda, Rabi Yehuda aprende del pasok que dice, que en Babel tienen que estar, y ahí quedarse hasta que yo le diga subir a Eretz Yisrael, que es prohíbido subir de Babel a Eretz Yisrael. Este pasok fue dicho en la primera salida a la Galut, en la época del jurbán de la primera casa de Baita Rishon, y Rabi Yehuda aprende que ese pasok se refiere también a la segunda Galut, que salieron después del jurbán Baitcheni. Pero Rabi Abba no pensaba, siento, Rabi Abba no quería que Rabi Yehuda le prohíba subir a Eretz Yisrael, entonces él evitaba encontrarlo. Cuenta la Gemara, Antes de ir a Eretz Yisrael, Rabi Abba quiso escuchar algo que estudian donde Rabi Yehuda, entonces dijo, voy a ir y me voy a parar fuera del Bait Midrash, y voy a escuchar lo que están estudiando, y después voy a ir a Eretz Yisrael. Dice la Gemara, Una persona estaba en el rezo, y estornudó, como dijimos, pero por abajo. Espera hasta que se vaya el olor malo, y entonces sigue rezando. Hay quien dices, Él estaba rezando, y tenía una sensación muy fuerte de que va a estornudar. En la mitad el rezo para el rezo, se aleja del rezo, y entonces, es todo nudo, y mantiene hasta que se vaya el olor, y se va a seguir el rezo, y sigue, pero antes de seguir el rezo, y dice así, al C.B. Tu sabes nuestra vergüenza y pena que tenemos durante nuestra vida, y sabes cuál va a ser nuestro fin, y entonces, Entonces sigue el rezo de donde paró. Si no vine aquí solo para escuchar esta alajá, suficiente. Sigue la Gemara con Kriyachma. Tanu Rabanan. Estaba durmiendo bajo una cobija, una sábana, y estábamos hablando de una persona sin ropa, como eso dormían en esa época, debajo de la cobija sin ropa. Llega el tiempo que él quiere decir Kriyachma, pero no puede sacar la cabeza de la cobija, porque hace demasiado frío. ¿Qué hace entonces? Entonces, Entonces, se pega la cobija al pecho de él, la cobija sigue tapando la cabeza, pero también la pega al pecho, para que haya una diferencia entre sus ojos, a las partes modestas de él, y así puede leer el Kriyachma, pero si él no pega la cobija, entonces, sus ojos están viendo Kivyajol, sus partes modestas, entonces, es prohibido decir Kriyachma de esa forma, porque se ha escrito, que no veas algo que tiene que estar ocultado, entonces, se pega la cobija, y así es el Kriyachma. Dice, no solamente en la garganta, sino tiene que también cubrir el corazón, que el corazón tampoco vea las partes modestas. Dice la Gemara, Pregunta la Gemara, ¿cómo la primera opinión en la braita dijo que es suficiente taparse arriba en la garganta? Y no, si el corazón está viendo las partes que tienen que estar ocultadas. Dice la Gemara, en la primera opinión, piensa que el corazón sí puede Kivyajol ver las partes, el corazón no tiene que estar tapado, no tiene que estar separado de las partes que son llamadas erva, que tienen que estar tapadas. La Mahloqueta aquí, nosotros dijimos, para la Torah dice, No puedes ver, no puede haber algo no tzanoa, que no es modesto, de lo que es llamado erva, y decir al mismo tiempo, cosas de Torah, y como Kriyachma, por ejemplo. Entonces, ahora, en Mishlei está escrito, también, el corazón, los pasukim en Mishlei, lo llaman que están viendo. Entonces, hay una Mahloqueta, cuando la Torah dijo, que no veas en ti, es solo los ojos, o también el corazón, tiene que no ver, Kivyajol, cosas que tienen que estar ocultadas. Entonces, por eso hay esa Mahloqueta. Sigue la Gemara. Amar Avuna, Amar Rabi Ochanan. Dice, Rabuna en nombre Rabi Ochanan, Ayame Alej, Bemevoot, Ametunafot. Quiere decir, una persona que está caminando, y de pronto llega a un lugar, donde no es limpio, la gente lo usa como baño, y hay allí, Soa, y Meiraglaim. Entonces, ¿qué hace? Pone la mano sobre la boca, y entonces, de esa forma, sigue leyendo el Kriyachma. Amar le Rabi Ochanan, elokim, y me amara le Rabi Ochanan, Bepumei Loitza Itanale. Le dijo Rabi Ochanan, en un lenguaje jurando, dijo, elokim jurando, si yo lo hubiera escuchado, de Rabi Ochanan mismo, no lo hubiera escuchado, no hubiera hecho lo que él dijo. Y que de Amrei, hay quien dice, amar Rabi Barbar Khanna, amar Rabi Yeshua Benlevi, que Rabi Barbar Khanna, lo dijo en nombre Rabi Yeshua Benlevi, haya me alech, en un lenguaje jurando, en un lenguaje jurando, en un lenguaje jurando, y me amara le Rabi Ochanan, y me amara le Rabi Yeshua Benlevi, Bepumei Loitza Itanale. Y no lo hubiera escuchado. Pregunta a la Gemara, ¿Umi amara Rabuna Ahi? ¿Acaso puede ser que Rabuna dijo, en nombre Rabi Ochanan, que es decir, que él piensa así, que cuando uno está caminando, en los mevotam etunafot, que no están limpios, puede poner la boca y así, leer Kriyachmá? Ve amara Rabuna, si Rabuna dijo, talmid hacham asurlo laamot, bimkom atinofet, lefisheyefsharlo laamot, bli irur tora. Si nosotros sabemos que Rabuna dijo, Rabuna dijo que un talmid hacham no tiene permitido parar, estar parado en un lugar donde no está limpio, porque los talmid de hachamín todo el tiempo piensan en Dibrei Torah. Entonces, como es prohibido pensar Dibrei Torah, donde no está limpio, entonces no debe pararse allá. Entonces, con más razón, que es prohibido, según Rabuna, decir el Kriyachmá en un lugar que no está limpio. Dice la Gemara, lo kashia, kan be'omed, kan be'me'alej. Dice la Gemara, no, no es difícil. La prohibición, según Rabuna, es cuando la persona está parada o sentada, con más razón, en un lugar que no es limpio, entonces es prohibido pensar y obviamente decir Kriyachmá. Pero en el caso que dijimos antes, estamos hablando de una persona que solo está pasando por allá. Si él no está parado, si él no está sentado, si no está caminando, en ese caso, sí puede seguir diciendo Dibrei Torah ahí. Eso también depende de dónde lo aprendemos. Lo aprendemos entonces que tu lugar sea Kaddosh, que no hayan cosas no limpias. Entonces, mientras que la persona está caminando, no es considerado el majané del campamento, no es el lugar que él está en él. Pero si él se para o está sentado, entonces es su lugar y en ese caso, si no está limpio, tiene prohibido aún pensar en Dibrei Torah. Pregunta a la Gemara, ¿Umi amá Rabi Yohanan ahi? Sobre el mismo Rabi Yohanan tenemos la pregunta. ¿Acaso él dijo así? Veamar Rabá Barbar Haná amá Rabi Yohanan bechol makom mutar lehar erbe Dibrei Torah chutz mi beit amerchatz u mi beit a kisee. También Rabi Yohanan dijo que en todo lugar una persona puede pensar en Dibrei Torah fuera de donde se bañaron en esa época que también había, también no estaba limpio y también en Beit Aikise. En el baño también es prohibido pensar Dibrei Torah. Entonces, entonces el mismo Rabi Yohanan dijo que es prohibido. Dice la Gemara, ¿Qué quieres contestarme? Lo mismo que contestamos en Rabuna, que hay una diferencia si él está parado o caminando. No, dice la Gemara, Eini no puede contestar así. Cuenta la Gemara que Rabi Yohanan estaba caminando detrás de Rabi Yohanan. estaba leyendo el Kriyat Shema cuando llegó a un lugar que no está limpio entonces paró de decir el Kriyat Shema. Amarle le Rabi Yohanan después le preguntó a Rabi Yohanan ¿De dónde vuelvo a decir el Kriyat Shema? Amarle le dijo si te demoraste el tiempo paraste el tiempo que te toma decir todo el Kriyat Shema tienes que volver desde el principio. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el mismo Rabi Yohanan aunque Rabi Yohanan estaba caminando el mismo Rabi Yohanan acepta que aún caminando uno tiene que parar y no decir el Kriyat Shema. Dice la Gemara, lo que Rabi Yohanan le dijo a Rabi Yohanan es así. Yo mismo pienso que no tenías que parar ¿Por qué? Como dijimos antes si estás parado o sentado entonces tienes que parar decir el Kriyat Shema pero si estás caminando puedes seguir diciendo el Kriyat Shema te pones la mano sobre la boca y sigue diciendo el Kriyat Shema pero tú que tú piensas que hay que parar entonces Yo le dijo según tu opinión que una persona no debe decir el Kriyat Shema aún caminando así como dijo Rabi Yohanan aún caminando es prohibido decir el Kriyat Shema según tu opinión si te demoraste en esa parada el tiempo que hubieras que hubieras podido decirlo todo tienes que volver desde el principio. Sigue la Gemara y trae Hay una Brita que dice como la opinión de Rabi Yohanan y hay una Brita que dice como Ravchisda La Brita la Brita dice que en los Mevot es prohibido decir Kriyat Shema y aún si ya lo estaba diciendo cuando llega tiene que parar Pregunta la Gemara y según esta opinión que es prohibido seguir diciendo el Kriyat Shema que pasa si el de todo no paró dice Rabi Meyasha en ese caso que la persona quería hacer una mitzvah pero la hizo en un lugar prohibido sobre eso dijo el Pazuk que yo le di a ellos leyes malas leyes que no van a vivir con ellas quiere decir al revés van a causar al revés de vivir porque en vez de hacer una mitzvah por el Kriyat Shema terminó haciendo un pecado entonces eso para según las opiniones que dicen que él tiene que parar de decirlo y Rabi Asi Amar Rabi Asi dice otra cosa que pasa a la persona que no paró cuando tenía que parar Dice que el Pazuk que dice que los que hacen pecados que no son fuertes así también aquí él solamente está hablando está haciendo algo que no es un pecado fuerte no está haciendo una acción fuerte sino hablando algo de todos modos aunque está solamente hablando está cometiendo un pecado Dijo la cosa la cosa que Hashem dijo decir la cosa que Hashem dijo decir al Kriyach lo despreció porque lo dijo en un lugar que no tenía que decirlo y pregunta la Gana ¿Vein pasak mas haboy si si paró de decir al Kriyach que recompensa tiene en estas cosas que dijeron van a tener una vida larga por parar de decir va a tener una vida larga sigue la Gemara otra la ha marav una si él está vestido solo de su cintura para abajo puede leer Kriyach de esa forma así dijo la Gemara que hay una que dice lo mismo Tanya Tanya Nami hay talito no importa de qué es hecha la ropa si es de tela o de cuero chagura chagura al motnav quiere decir desde el cinturón para abajo mutar liko kriyach ma y sigue la braita dice aval letfila achi jaset libo pero eso es con respecto al kriyach ma pero para rezar el resto de la amida es prohibido rezar de esa forma hasta que se cubra el corazón quiere decir que también la parte de arriba del cuerpo tiene que estar cubrida porque en el rezo es considerado como si uno está parado en frente del rey y uno no puede pararse si uno no está tapado por completo en frente del rey por eso el kriyach más se puede pero el rezo hasta que se cubra por completo y con eso terminamos esta página muchas gracias